¡Hola amigos y amigos de El Ambiente Fútbol! ¿Cómo están? ¿Cómo está toda esa comunidad de Sudamérica y de Chile? Acá estamos presentes nuevamente, cámara hincha para una nueva video de reacción. Estamos acá con las camisetas de nuestra selección porque hoy día se juega una de las últimas fechas de las clasificatorias para Qatar 2022. Es un partido muy importante y un partido muy difícil. Las cosas han estado complicadas en estas clasificatorias para Chile. Hemos perdido varios puntos. El día de hoy jugamos contra uno de los rivales más difíciles, por no decir el más difícil, que es Brasil, el puntero de las clasificatorias que no ha perdido. Y jugamos allá en Brasil. Un partido complicado, como ya lo dije. Estamos con toda la fe de que algo se puede hacer. También va a haber que esperar qué sucede con los otros resultados, pero estamos con la fe de que a Chile le va a ir bien en este partido. Estamos ahí motivados. Así que esperamos que nos vaya bien. Recordarles que si no están suscritos, se suscriban y agradecer a todos los que lo han hecho y que están siempre viendo nuestros videos. Pero Cristóbal, tú tienes que hacer un anuncio, ¿no? Sí, un anuncio bastante importante porque vuelve, vuelve con todo OneFootball al canal. Muchas gracias a la gente de OneFootball por confiar en nosotros. Así es. Y bueno, volvemos para decirles que esta aplicación, ya saben que es totalmente gratis para iOS y para Android. Es una aplicación en la que puedes encontrar muchas cosas que están relacionadas al mundo del deporte de rey, el fútbol. Tenemos noticias sobre todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en la actualidad. También tenemos los próximos partidos que tú también puedes elegir a quién seguir para que te lleguen las notificaciones de esos partidos si estés atentos a los resultados que tenga aquel equipo. Y también tenemos los traspasos que también se puede dividir en secciones como rumores y, bueno, los traspasos casi confirmados. Así que dejarles el link en la descripción para que vayan a descargar totalmente gratis la aplicación de OneFootball en Android y en iOS para que tengan toda la información del fútbol mundial en la palma de su mano. Entonces estamos felices de tener nuevamente a OneFootball acá, una tremenda aplicación que nosotros siempre utilizamos. Nos informa de los próximos partidos, de la estadística, de todo. En el entretiempo de este partido vamos a estar viendo cómo van las cosas porque una tremenda información la queda OneFootball. Así que estamos felices de tenerlos de vuelta. Y no tenemos nada más que decir, vamos a ir ahora con el partido entre Chile y Brasil al estilo Cámara Incha. Ya llegó, vamos a mostrarte la pasión. Luce, Cámara y Acción, todos los goles en una videoreacción. Luce, Cámara y Acción, Cámara Incha ya llegó, vamos a mostrarte la pasión. Yapo, apúrate acá con el sufrimiento rápido. Juega el empate Brasil, juega el empate. ¿Cuándo chilenos todos? Vamos, juega el empate Brasil, porfa. Al Junkator también, ¿por qué no se canta el himno completo? Dice, bueno, ese es protocolo, ¿no? No puede durar más de un minuto la entonación. Segunda FIFA, cuidado que robó la ofensiva Chile. Vargas, se quedó a los alemanes. Y el rebote que salva. No tiene gol, no tiene gol, Vinicius no tiene gol. Chilena. Bien, encantada. Vamos Perú, vamos Perú. Oye, pero si no hay malo, Perú tiene que ganar. Sí, tiene que ganar Chile. Es más importante. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ábrela ya, al otro lado. A Cubilla, a Cubilla, a Cubilla. Ahí está. Gol. ¿Qué gol está ahí gritando? Vente Perú, mago. ¿Qué Perú, loco? ¿Qué me importa? ¡Soy Junior! Otra para Neymar. ¡Bravo! ¿Qué peruanos? Si no saben hacer goles. Buena, 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 buena. Buen cambio para Islas. Un socio de siempre. Ahí está el guaso. Le pone un sedante a la pelota. Vidal. Por el mismo lado. Vidal. Tiene remate, Vidal. ¡Gol! Va, 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 va. Dedicado a la hinchada Flamengo seguramente. ¡No! ¡Al medio, no! ¡Al medio, no! ¡Al medio, no! ¡Ambrela! 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 ¡Está todo al medio! ¿Se cambió el nombre ese hueón? ¿Cómo se llamaba ahora? ¡Al otro lado! ¡Levanta la cabeza! ¡Ábrela, hueón! ¡Al otro lado! ¿Cierto? ¿Estuvo lesionado? ¿Vidal? Vidal. Suazo. ¡Aa, la mierda! ¿Por qué se la pasa? ¿No es el hueón? Pero si era la jugaba al otro lado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sigue! ¡Aa, la mierda! 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 ¿Es paquetado o no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con la que cae! ¡Al medio, no! ¡Cuida, no! ¡Sí! ¡No! ¡Páquetá, Vinicius Júnior! ¡Derecho, derecho! ¡La pide el trope nunca paquetá! ¡Neymar! ¡Y como que bravo! ¡Bien bravo! ¡Bien bravo, bien bravo! ¡Dala! ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ¡Dale, Charly! ¡Llega, llega! ¡Fuazo! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Bien bravo! ¡Bien bravo! ¡Bien bravo! ¡Bien bravo! ¡Bien bravo, eso lo voy a hacer! ¡Se le cortan los frenos! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no! ¡Neymar! ¡Cuidado, está en el área! ¡Neymar! 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 ¡No, no, no, no fue! ¡No fue, no fue, no fue! ¡No fue, no! ¡A mí no me decí! ¡Concha de la madre! ¿Me podés decir qué carajo cobró el pelado este? ¡A mí no me decí! ¡Mejos con Neymar! ¡Porque esa cuestión pa' mí no fue... ¡Salto arte, Neymar! De primera instancia, esa cuestión pa' mí no es penal. ¡Para mí ya lo vino! ¡Se le va a ir, loco, se le va a ir! ¡Dale! ¡Usted lo conoce, mamá! ¡Usted lo conoce! ¡Se le va a ir! ¡Vamos, vamos! ¡Se le va a ir por piscinero! ¡Junto a Bravo y el resto te corronco con la cabeza! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A lo Biglia, a lo Biglia! ¡Bravo, vamos! ¡Vamos! ¡Entre ceja y ceja! ¡Vamos, bravo! ¡Arrájalo! ¡Arrájalo, bravo! ¡Fue una cosa insólita, eh! ¡Una cosa de loco! ¡Bravo, Perú! ¡Pero cómo la hizo así! ¡Era una esquimera! ¡Ese es fácil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese fue una falla, no? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, fue una falla! ¡Teníamos la pelota nosotros, po', ¿no? ¡Sí, güey! ¡Se chocaron entre dos! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le va a pegar! ¡No, no, no! ¡Ya lo vi, loco! ¡Sí, este partido ya lo vi! ¡Este partido ya lo vi, loco! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Se acabó el partido! ¿Por dónde no hay que tirarla? ¡Por el medio! Malicius Jr. te acaba de vacunar, hermano. Ahora la única opción que tenemos es Perú. Te digo el tiro. ¡No va más, dice el referee también en Maracaná! Culmina la primera etapa. Brasil gana por 2 a 0. Con gol de Neymar de penal. Va a comenzar el segundo tiempo, amigos y amigas. Estamos acá revisando la aplicación de OneFootball. Como saben, nos mantienen al tanto de toda la información del partido y del mundo del fútbol en general. Estamos viendo aquí las alineaciones. Como saben, vamos 2-0. El primer gol fue a los 44 minutos y el segundo a los 45 más 1. Inmediatamente fueron. También tenemos las alineaciones en directo. Alisson, Danilo, Marquinhos, Silva, Guillerme, Fred, Casemiro, Paquetá, Santos, Junior y Neymar. Son la alineación de Brasil y la alineación de Chile. Bravo, Díaz, Medel, Rocco, Vidal, Isla, Baeza, Aranguis, Suazo, Vargas y Alexis en delantera. Así que ya lo saben, OneFootball nos mantiene al tanto de toda la información del directo del partido, cómo están las jugadas, los tiros y todo eso. Así que toda la información de OneFootball está aquí al instante. No te pierdes nada. Así que temen la aplicación. Vayan a descargarla. Ahí está Joaquín. Con tesinos. Sigue, sigue. Gol, 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 gol. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bastido, bastido. Bien, Montesinos, loco. ¿Y quién está cobrando? Ah, me lo estoy cobrando nada. Vamos. Ah, espérase, espérase. No, gracias, tu obsesión. Vaya. Esta cuestión no me gusta. A mí me parece que está bien las piernas. A mí me parece que ahí está bien. No, no me vayan a decir que esa cuestión va a ser malo. O sea, después de que el loco metió la pata. Ya, pues, empiecen a jugar, po. ¿Qué se abrazan con los hueones? Es que me da rabia esa hueada, loco. Ya, pero empiecen. Ya, pues, gol, 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 gol. Ya. No, si no. 5-0 Brasil. Ya, terminemos esta hueada. Oye, ya, po. Qué raro. Vende todo. Vende la camiseta, el pantalón, las medias, los botines, el puto, la tarjeta. Y comprate un pasaje al Humbo, hijo de puta. Y ahí se ve la roja ante el azul. Dale. Pero Alex, si cala rápido, gol, si tenía. Ah, loco, ese era el mejor momento para hacer un gol. Sí, ¿no? No sé, juega a Héctor Montesinos. Habla de Tarón. Sí, por loco. Mira, Ronnie Fernández, no está ni en la banda. Es por la derecha, me parece, el queso, ¿no? Sí, por la derecha. Por la izquierda, por la izquierda está Danilo, por la derecha. Pero de medida, mira como caperucitía al chileno. ¡Farta! ¡Uuuh, palo de Uruguay! Oye, pero ¿por qué no lo sacan y lo atienden afuera, güey? Al puro alquero lo pueden atender en la cancha, ¿sí o no? Eso me llama guía, loco. Eso es amarilla, loco. Eso es amarilla. Eso es amarilla. Eso es amarilla. Para pegarse al chileno, ahí está Neymar. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Uuuuuh! ¡What a say! ¡No! Oye, ese loco cree que está jugando contra la defensa y justicia, que sale así, loco. ¡No, Ronnie Fernández, ¿sí o no? ¡Vamos! ¡Vamos, Ronnie Fernández, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, Ronnie! ¡Vamos, Ronnie Fernández! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, lleno de garra! ¡Vamos, lleno de garra, loco! ¡De los potreros a la selección! ¡Qué le pasa, loco! ¡Del más grande, de la quinta, debería ser! ¿Cachaste que el Wander lo felicitó? ¿Chico? ¿Con qué cara? ¡Mira, sacaron una paquetada y metieron una caustinio! ¡Un cambio, un cambio como al revés! ¡Pecho frío! ¡Gaby Gould! ¡Gaby Gould! ¡Gaby Gould! ¡No! ¡No! ¡No salgamos! ¡No salgamos del tercero en 68 minutos! ¡No! Y de ahora, a ver, que nos salgamos del penal, si penal ¿Cobro penal? ¡No! ¿Y adelantado o estaba? ¡No, no, no está! ¿Cobro penal? ¿Cobro penal? ¿Quién le puso a María, loco? ¿Estos locos están viendo un partido así o no? No, cobró el punto penal Se le va a ir a ese pecho frío ¡Chale el pelo! ¡Pueden pegarle! Pecho frío, mira, se le va a ir a este pecho frío Son todos pecho frío en Brasil Hoy la mostaza salió mal A mantener la frente al alto La dignidad viene Custiño ¡Ah! ¡Ah! Le pegó al medio Le pegó al medio el... ¡Ah! Si eres mono Yo sigo teniendo las dudas Si fue adentro No, esa no jugaba en Nacional Se repite Si esta selección ha jugado todas las clasificatorias igual No encuentran No tiran pelotazos así en diagonal Los locos juegan así al pie Mira quién va a entrar más encima No llega a ser un gol ese y... No, no, vamos ¿Quién? ¿Apá a Alisson? Terminamos el partido ahí ¿Ah? Terminamos el partido ahí Esos partidos de mierda que perdimos ¡Oh! ¡Esos partidos de mierda! Bolivia, Uruguay, Colombia Me empate que no salga Colombia acá Me va a poner esa rueda ahí Juntiño y la respuesta de Pablo Díaz Perder con Venezuela Con los bolivianos Empatamos Empatamos Ah, vamos a ganarlo ¡Kusevich! Va, pavés Metió un... ¡Pavés! ¡Loco! Oye, yo creo que con un gol más de Brasil Se ve un poco más bonito el marcador ¿Sí o no? ¡No! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, loco! Yo lo dije antes Lo canté Lo canté ¡No! ¿Quién lo hizo? ¡No! ¡No! ¿Cómo te hace un gol Richard Allison, loco? Yo les dije a mis compañeros 4-0 vamos a perder Debería haber apostado ¡Loco! Déjate llorar, loco Sí, de verdad ¿Cómo no es para irse, Cristóbal? Perdóname, pero nosotros estamos recalientes Recalientes Y tú te estás riendo No es para irse ¿Entraron con ilusión, po? Sí No es para irse, ¿cómo no? Hay que ser realistas, loco Desde antes del partido había que ser realistas Una buena figura de los partidos No se puede conocer Estamos haciendo la refriega Se terminó, ya listo ¡Terminos todos! ¡Tiremos todos! ¡Juntos a NTV.cl. no más! ¿Qué pasó? ¡No más de ser realista! Que ganaron todos los partidos de local Amigos, hasta acá dejamos el video No tenemos nada más que decir Perdió 4-0 Chile Estamos ya eliminados de Qatar 2022 Hasta acá llegó nuestro camino Pero bueno, no hay nada que decir Chile perdió varios puntos Ya todos sabemos Por qué Chile quedó eliminado Y por qué llegó a esta instancia Así que nada No hay nada más que decir Si les gustó el video No olviden dejar su like Comentar, compartir Suscríbete a canal Si no lo están Y nos estaremos viendo en otra ocasión Nos vemos ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau!